... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7 en este último día de 2013. Es martes 31 de diciembre, comenzamos con titulares. La cena, el vestido, las uvas, todo está preparado para recibir al nuevo año que entra hoy. Un momento especial en el que todos echamos la vista atrás y repasamos lo importante, lo bueno, lo malo, lo que queremos que se repita y lo que queremos olvidar. Una noche que cada uno pasa como buenamente puede según diferentes costumbres y tradiciones. Hay un rincón en Sierra Elvira en el que tiene cabida la gente que no tiene hogar, familia o el cariño de sus seres queridos. La Fundación Escuela de Solidaridad es una organización que tiene como objetivo la acogida e intervención sobre personas que viven el desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la exclusión social. Granada ha donado cerca de 60.000 euros para ayudar a los damnificados por el tifón de Filipinas. UNICEF pidió ayuda a través de varios canales y ha encontrado la respuesta, una vez más, en la solidaridad de los granadinos. La Asociación CEPAM prepara la cabalgata de Reyes que pasará por el barrio de La Chana. Tres carrozas saldrán desde la calle Trucha el próximo 5 de enero. Pero esta organización solidaria necesita donativos para correr con los gastos que estos preparativos requieren. Además necesitan juguetes para que los Reyes Magos puedan repartirlos este día. Se acerca el día en el que las caras de los más peques de la casa se llenan de ilusión. Para que ningún niño se quede sin su regalo, la Asociación CEPAM pide que se donen juguetes para que así, esa mágica noche, los Reyes puedan repartirlos entre muchos niños. Pues hay tres, bueno, cada carroza es diferente. Una, dijéramos que va del tema de muñecos de nieve, la otra es de las chucherías, caramelos y luego otra que es la del tema aladino y el oriente. Voluntarios de la Asociación Juvenil OFA junto con CEPAM ultiman los detalles de las tres carrozas que pasearán esa noche a los Reyes Magos. Empezará a las cinco y media y se sale de aquí de la calle Trucha, cogemos carretera de Antigua de Málaga, calle Virgen del Monte, subimos por la avenida Consolación, por la calle Virgen de la Consolación, luego calle Doctor Medina Olmos, Sagrada Familia y volvemos a encarar la carretera Antigua de Málaga hasta otra vez el centro. Y la sorpresa viene después, porque los Reyes entregarán juguetes al finalizar el recorrido. Una noche especial en la que ningún pequeño debe quedarse sin su juguete. Y hemos descubierto un rincón en Sierra Elvira en el que tiene cabida toda la gente que no tiene hogar, familia o el cariño de sus seres queridos. Ignacio Pérez afundó hace ya 30 años la Fundación Escuela de Solidaridad. Nos hemos acercado a verle a él y a la gran familia que ha formado en este tiempo. La Fundación Escuela de Solidaridad es una organización que tiene como objetivo la acogida e intervención sobre personas que viven el desarraigo, la desventaja social, el maltrato o la exclusión social. Bueno, la Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto que lo que pretende es recuperar el sentido familiar de las personas que por una u otra razón no han podido experimentar. Y es que Ignacio tiene las puertas abiertas a todo el mundo, niños, madres, familias desestructuradas. Todos colaboran y trabajan unidos como una gran familia. Bueno, se dan clases de inglés, viene gente de Atarfe, de Sierra Elvira, son clases gratuitas, se dan talleres de diversos tipos, talleres de vidrio, de orgonite, de velas. Siempre abierto a que pueda venir gente de fuera a aprender. Fátima es una de las mujeres que llegó a esta Fundación sin nada, con su hija Soraya y aquí lo tienen todo. Yo he estado aquí 11 meses de aquí de la Fundación. Aquí tiene todos, de ropa, de comida bien, de... Yo no tengo familia y yo aquí con Ignacio, muy feliz. Toda la gente no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene la casa, no tiene nada. Vive aquí. A veces los sueños se hacen realidad. El pasado 15 de noviembre un tifón arrasó Filipinas, dejando a millones de personas sin hogar. Todas las ONG se pusieron en marcha en distintas campañas para hacer una llamada a la solidaridad. Desde Unicef, Granada, su presidente Jesús Martínez se puso en contacto con nosotros para difundir un mensaje. Hemos querido comprobar si los granadinos han respondido. Después de que Filipinas quedara arrasada por un tifón, el presidente de Unicef en Granada, Jesús Martínez, contactó con TG7 para pedir a los granadinos que se volcaran con el desastre que había ocurrido allí. Después de este tiempo, hemos querido saber si la llamada fue efectiva. Estamos absolutamente contentos con esa solidaridad que se ha demostrado por parte del pueblo granadino. ¿Y qué ayudas se han recibido? Se ha hecho también una recaudación a través de una campaña especial que se ha hecho a través de Emasagra de Aguasvira en la provincia, que se están también recibiendo las facturas unos trísticos, donde se habla de qué supone esa ayuda filipina. Y se están recogiendo, en estos momentos hemos contabilizado más de 60.000 euros en la caja de ahorro solamente de esas donaciones. Y, por supuesto, el ayuntamiento. El ayuntamiento nos ha concedido 10.000 euros dentro de la ayuda a cooperación internacional. 10.000 euros que van a reforzar bastante toda esa recaudación que se está hecha. Y desde Unicef quieren asegurar a todos los granadinos que sus donativos llegan siempre íntegros. Que todo lo que estamos haciendo llegar desde Granada, desde Andalucía, desde España, todo absolutamente llega a su destino sin ninguna clase de problemas. En esta última noche del año, la mejor forma de recibir al nuevo que entra es con buena cara. Hemos querido preguntar los truquitos de belleza y las últimas tendencias en maquillaje para una noche tan especial. Colores fuertes, sombras ahumadas, cremas faciales... Lo mejor para no fallar es ponerse siempre en manos de profesionales. Una de las noches más especiales del año es la del 31 de diciembre. Dejamos atrás un año, le damos la bienvenida al que entra y la mejor forma de empezar bien es con buena cara. Vamos a ver qué truquitos de belleza nos dan para lucir nuestra mejor imagen. Para tener una piel estupenda, rápidamente, para esta Navidad, es una noche que quedamos algo rápido, lo primero que vamos a hacer es una buena exfoliación. Masajea redondeadamente sobre la piel, deja lo que es la piel hidratada, flexible. Nos vamos a aplicar después un serum que es rápidamente de reafirmante facial y no sirve para el mismo contorno de ojos. Es con un poquito de masaje para las personas que tengan un poquito de bolsa, que ha llevado un poquito de aloe vera, lo que nos hace para las pieles más sensibles, incluso enrojecidas, que en sitios cerrados se asfixian un poquito y se enrojecen más. Nos va a ayudar un poquito a relajar la zona. ¿Y qué colores se llevan este año? Siempre nos vamos a ir a los rojos, que son un clásico, para la gente atribida un poquito, con el color de temporada, ese morado intenso, con ese labial intenso, o nos vamos también a un azul, ¿vale?, de temporada, todo, para estas fiestas que vaya gente de moda. Bueno, pues ya solo nos quedan saber tres consejitos básicos que no se nos pueden olvidar. Es una buena hidratación, es una de las cosas más importantes que veo, un buen corrector y un buen fondo de maquillaje. Ropa interior roja, pisar con el pie derecho o meter oro en la copa de champán son algunas de las costumbres que seguimos en la última noche del año. No solo en España, en otros países también tienen sus propias costumbres para Nochevieja, además de tomarnos las 12 uvas. Cada país tiene sus propias costumbres que siguen en Nochevieja. La tradición más romántica la encabeza Estados Unidos, donde no puede faltar el beso de medianoche. Los italianos esa noche cenan lentejas y en Dinamarca tienen la manía de romper la vajilla. En España lo más típico es comernos las 12 uvas al son de las campanadas de la Puerta del Sol. Además, los españoles tienen otras costumbres para la última noche del año. Yo todos los años suelo llevar lencería roja. ¿Lencería roja? Meter el anillo en la copa de champán, que se supone que eso da suerte. Pues yo cuando termino de las campanadas piso con el pie derecho para entrar el año como en pie. También los hay quienes no siguen ninguna costumbre en esta fecha. No tengo ninguna costumbre especial, aparte de la uva, que eso es lo general. Salir de fiesta con mis amigos. No tengo ninguna costumbre. Costumbres típicas que seguimos para tener suerte en el año nuevo. Lo que por supuesto no puede faltar en ningún lado esta noche son las 12 uvas. 12 uvas que comemos con el sonido de cada campanada, una por cada mes del nuevo año que comienza. El romanticismo, de hecho, deja paso a las compramos con antelación o, como en casi todo, esperamos al último momento. Tres bolsitas con las 12 uvas para comérmelas esta noche en la puerta del ayuntamiento. Esto es lo que más se demandaba esta mañana en el mercado. Como siempre, quedan los últimos rezagados que compra las uvas a última hora y se han encontrado con unos precios que... Han bajado. Así, el que no ha comprado está acertando. Unos 60 el kilo hoy y la semana pasada dos euros. No es mucho, pero bueno, se nota. Pero, ¿por qué tenemos la costumbre de dejar las uvas para el último día? Claro, el último día, porque no sabíamos dónde las íbamos a comer y, como todos los restaurantes, se suben del presupuesto. Me gusta comprarlas a última hora. De todas maneras, ¿para qué comprarlas antes? Sin piel o sin pepitas, pero esta noche no pueden faltar las 12 uvas de la suerte, acompañadas de... El mejor champán francés. Y luego tenemos cava. El cava de Granada ha triunfado este año. Un año que se marcha para dar paso al 2014. Feliz Año Nuevo. Y con el nuevo año vienen los nuevos propósitos. Hemos salido a la calle para ver qué se proponen los granadinos para este 2014. Y atención, porque lo tienen muy claro. Hacer deporte, adelgazar. Que me toque la lotería. Cinco numeritos del Euromillones y las dos estrellitas. Bueno, pues sobre todo salud. Salud. Sacar el año limpio de la carrera, poco más. Aprobar. Con eso me conformo. Ya saben qué ponerse esta noche. Hoy les traemos una propuesta atrevida e ingeniosa para aquellos que les cuesta el trabajo encontrar la ropa que desean en tiendas. Si tienen imaginación y ganas de aprender, estén muy atentos. En los últimos tiempos parece haberse puesto de moda el do-it-yourself. O lo que es lo mismo, fabricar nuestras propias prendas de ropa o complementos con nuestras manos. Algo que ya se hacía antaño cuando la economía no permitía cambiar de indumentaria muy a menudo. Ya sea por la situación económica o porque la creatividad está de moda. Lo cierto es que proliferan las prendas hechas por nosotros mismos. Por ello hoy visitamos un curso de costura y patronaje para que nos expliquen por qué el do-it-yourself está en auge. Y qué es lo que más demanda el público. Nos visitaba gente que necesitaba por su trabajo, porque ya se estén dedicando a este tema. Entonces necesitaban aprender ya, rápido, deprisa. Bueno, aparte también que en la actualidad como que todos queremos aprender rápido. Y en ese sentido he creado este microcurso para que la gente aprenda el máximo de contenido en el mínimo tiempo posible. La ventaja de estos cursos es que no es necesario tener conocimientos previos para poder realizarlos. La gente llega con un nivel cero. Y empiezan el manejo de la máquina, el enhebrado de la máquina. Y a partir de ahí, para que se vayan soltando, hacemos una ficha para que cojan el manejo y hagan sus costuras redondas y eso. A partir de ahí empezamos con un muestrario de costuras que las tenemos aquí detrás. Y luego pasamos a hacer marcadas en tela para que vean cómo se cortan las telas. Se le explica un poquito el bies, se explica el hilo. Y luego cosemos la colección. La colección consta de ocho prendas y sobre todo hacer hincapié, por supuesto, en la confección de esas ocho prendas. Así que si aún no tienen propósitos para el nuevo año, quédense con esta idea porque manejar la aguja y el dedal como nadie puede ser una buena opción. Repasamos ahora otras cuestiones en formato más breve. La violencia machista ha arrebatado este año la vida a 48 mujeres y 5 niños víctimas de esta forma del maltrato en el hogar, que además ha dejado huérfano a 42 menores. Es el balance anual de esta lacra que, no obstante, ofrece en 2013 el número más bajo de mujeres muertas de los últimos años. La última de las 48 víctimas contabilizadas este año ha sido María Isabel, una mujer de 45 años, asesinada en Pontevedra el día después de Navidad. Su presunto asesino, su compañero sentimental, tenía antecedentes por violencia de género en una relación anterior, pero no constan denuncias por parte de la fallecida. Un nuevo estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur ha comprobado el daño que produce la conocida como comida basura, aquella con un alto contenido en grasas y azúcares. Según sus resultados, incluso a corto plazo, esta comida puede ser perjudicial al inflamar una región específica del cerebro. La Federación Andaluza de UGT costeó gastos de los festejos celebrados en Almería con motivo del 1 de mayo, con fondos públicos destinados a la formación de los parados. La operación se hizo al menos durante dos años consecutivos, en 2010 y 2011, y a través de Soralpe, una de las empresas creadas por el sindicato que la juez Mercedes Alaya ordenó registrar el pasado 19 de diciembre junto a la sede regional de UGT en Sevilla. Vuelve el compositor y cantante granadino Manu Ferrón con un nuevo LP en solitario llamado Misericordia. En él podemos encontrar cinco canciones que muestran los pensamientos del cantautor. Este granadino es fundador del grupo de expertos Sol y Nieve y además ha compuesto numerosas canciones para los planetas. Y bueno, lo que pretendo transmitir es elaborar un discurso personal, que llegado a este punto creo que tengo cosas que contar. Como te decía, insisto mucho en la idea de que lo que veo no me gusta, lo que veo a mi alrededor en su mayoría no me gusta, y entonces es una reacción. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Último día de entrenamiento para el Granada Club de Fútbol en el año 2013, en el que algunos de los jugadores ausentes ayer se han incorporado a la disciplina rojiblanca. Uno de los lesionados, Yevda, ha comentado que se encuentra en condiciones de jugar el próximo sábado en Almería, por lo que estará disponible para Lucas Alcaraz. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Vemos ya el pronóstico del tiempo para mañana, 1 de enero de 2014. Dos sistemas frontales cruzan la península ibérica. El primero de ellos, más desgastado, deja precipitaciones débiles en el centro. El segundo, más compacto, afecta a noroeste peninsular. El resto de España queda cubierto por nubes altas. Un frente traerá nubes y precipitaciones en la mitad oeste peninsular. Aumento progresivo de las nubes a más regiones del este de la península. Viento fuerte del suroeste en la costa noroeste. La nubosidad irá llegando al resto de la península. El viento seguirá soplando con fuerza. Con el paso del frente, los chubascos serán más intermitentes, pero menos intensos al mismo tiempo. Bajarán las temperaturas. Aumento progresivo de la nubosidad en Granada. Con el avance de la tarde, se pueden producir precipitaciones. El viento aumentará de fuerza de poniente. Llega hasta aquí la actualidad de este 31 de diciembre. A continuación, se quedan con un balance de la situación de la provincia que nos hace el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez. Después llegará el repaso a todo lo que ha sido noticia en este 2013 en 365 días. Buenas noches y feliz 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!